Voy a disfrutar la vida Con tequila y aguardiente La noche apenas comienza Todos estamos bailando La noche apenas comienza Todos estamos gozando Brindaremos por la vida Que Dios esto nos ha dado Brindaremos por la vida Que Dios esto nos ha dado Disfrutando la vida y tomando licor Soy feliz y no tanto me la paso yo Con mujeres hermosas y haciendo el amor Lo mejor de la vida lo disfruto yo Que no te hagan cerveza y licor se acabó La llenera está llena, sigue alrededor Que no traigan cerveza y licor se acabó Se siguió la parranda hasta que amaneció Voy a disfrutar la vida Voy a gozar del ambiente Voy a disfrutar la vida Voy a gozar del ambiente Hoy voy a tomar cerveza Con tequila y aguardiente Hoy voy a tomar cerveza Con tequila y aguardiente La noche apenas comienza Todos estamos bailando La noche apenas comienza Todos estamos gozando Brindaremos por la vida Que Dios esto nos ha dado Brindaremos por la vida Que Dios esto nos ha dado Disfrutando la vida y tomando licor Disfrutando la vida y tomando licor Disfrutando la vida y tomando licor Feliz y contento me la paso yo Con mujeres hermosas y haciendo el amor Lo mejor de la vida lo disfruto yo No te hagan cerveza y licor se acabó La llenera está llena, sigue el reventón Ya no te hagan cerveza y licor se acabó Se siguió la parranda hasta que amaneció La llenera está llena, siglas y licor SL grown-up Trae a la vida La llenera está llena, siglas La llenera está llena contra la vida y tomando licor